Fíjense, ay frijolitos negros, todos los días de escombrar, de hacer de comer, lavar Y todo lo que se hace por acá, el día de hoy estamos pensando que comer con mi mamá, no sé si a ustedes les ha pasado No tenemos nada que comer, entonces dijimos, hay huevos en el refri, porque las gallinas ponen huevos Y tienen los frijolitos, mi mamá puso frijoles negros, frijolitos negros, y esto es lo que vamos a comer Uy, yo me acuerdo antes que mucho comíamos frijoles negros cuando estábamos chiquitos Nos hacía un platito de frijoles negros con revueltos con arroz, y esa era nuestra comida del diario Porque la mera verdad, pues, antes sufríamos más de lo que ahora, sufríamos más de carencias, de dinero No teníamos para comprarnos chanclas, mochilas, ropa, así todo, todo lo que vivimos desde antes, desde antes Y pues mi mamá a veces, ella trabajaba todos los días, todos los días trabajaba Para poder traer comida para nosotros, compraba Dice, ella nos platica que ella compraba la bolsa de maseca, nos hacía memelitas cuando no había que comer Y que cuando había, teníamos frijoles Y comíamos con frijoles, con arroz, y todo lo que se podía Pero ahorita, ahorita estábamos hace rato ¿Qué comemos, hija? ¿Qué comemos ahora? ¿Qué vamos a comer? Ay, me digo, ay, hermanos, se preocupa, ahorita vamos a ver qué comemos Ahí hay frijoles Y hay que dar gracias a Dios, siempre agradeciéndole a Dios por lo que nos da Todos los días, pero que nunca nos falte el pan de cada día Por lo tanto, yo creo que hoy vamos a comer frijolitos negros Porque ya está ahí listo También, yo creo que, por lo que quieran, un huevito, vamos a comer huevito Hasta caliente, eh, de la mañana que se hizo las tortillas Yo voy a barrer, limpiar aquí todo esto ahorita Vamos a poner la cazuela Ya voy a poner manteca Este es el majador de frijoles Claro, es muy efectivo Vamos a macarlo bien, bien, bien Esta cebolla, le pusimos cebolla, bueno, mi mamá le puso la cebolla Porque les voy a recibir una cechuga que encargamos Y le puso la cebolla Entonces, vamos a poner una cebolla ah que calor que hermoso calor que chula de frijoles prietos sal 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 ahí está para que tengan más sabor aquí nosotros le ponemos pura cebolla pura cebolla a los frijoles no sé si ustedes le ponen otra cosa pues déjenos en el comentario que le ponen nosotros leemos todos los comentarios buenísimo ven ya están hirviendo mis frijoles ahorita encargamos una pechuga y la vamos a adorar vamos a acompañar au me brincó del pie les vamos a acompañar los frijolitos con una pechuguita vamos a bajarla porque si ya está hirviendo ahí está fíjense ay frijolitos negros vamos a adorar unos pavos de pechuga nos trajeron la pechuga entera y nosotros aquí la mi mami la partió no es pollera de profesional pero pues hay más o menos así que vamos a echarle esa licita los chiles ya están en el comal asándose para hacernos una rica salsa aquí hay un horno tenemos dentro del horno el horón muy caliente yo puedo que me porto bien para irme al cielo el día que me va a restar esa pala y esas palas son muy gruesas pero búscate la palita abierta ya saca es que lo vamos a la licuadora si para la salsa vamos a comer oye Nelly ahí hay pechuga echa ese pedazo de pechuga o ese taco está picosisísima exageradamente picosa ya me voy a poner ahí está el robo a eso le gusta lo picoso pues está rete picosa muy muy picosa los chiles salieron bien picosos una vez le dije corto chile de la matita vamos a hacer la sal aquí estamos vamos a comer frijolitos negros un pedacito de pechuga su salsa y que más tortillas calientes si es aquí aquí así se come mmm que bebe mero riquísimo frijolitos negros mi cuchara No, 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 no.